hola buenas a todos feliz día donde quiera que se encuentre bienvenido nuevamente a un nuevo vídeo instructivo de nuestro canal Rolando se ve muchísimas gracias a todos los suscriptores y a todas aquellas personas que nos dejan sus comentarios y su sugerencia en nuestros vídeos hoy les traigo como prometí un vídeo para muchas personas que me han pedido cómo estacionarse al lado derecho el estacionamiento a la derecha es más difícil de hacer que el estacionamiento a la izquierda el estacionamiento a la izquierda como hemos visto en vídeos anteriores usted como circula por el lado derecho de la carretera tiene un ángulo más abierto para poder entrar fácilmente pero el parqueo a la derecha nos queda muy cerrado o sea no tenemos el espacio suficiente para cortar el carro y entrar al parqueo que es lo que yo les recomiendo que es algo que le puede funcionar es muy fácil si entras a un estacionamiento y ya planificaste o viste cuál sería tu parqueo en el caso de que sea el parqueo de la derecha siempre vamos a tener que abrir un poquito el carril contrario o sea al carril donde los carros vienen de frente como lo ven aquí me abro un poco al carril contrario y avanzo por el carril contrario hasta que yo tenga y vea que mi espejo de la derecha lo tengo con la primera línea del parqueo que yo me voy a estacionar ojo cuando yo avance para estacionarme debo colocar mi intermitente para que los otros vehículos sepan donde yo me voy a estacionar ahora bien me voy moviendo por el carril contrario hasta que mi espejo llegue y se coloque con la primera raya del estacionamiento que yo voy a usar ahí me voy a parar esto es un método para los principiantes si usted tiene práctica y está viendo este vídeo obviamente esto no es para usted porque ya como usted tiene práctica usted entra sin tener que detenerse pero si usted está en el proceso de aprender tiene que pararse cuando su espejo llegue a la primera raya del estacionamiento que usted va a usar para su carro corte todo el timón a la derecha mire por el espejo retrovisor a ver si no viene vehículo o tráfico y suelta el freno para que el carro se mueva solito hacia adentro de estacionamiento aquí viene la recuperación de la goma ir entrando despacio muchas personas tienen miedo a la rampa que está enfrente y no saben cómo calcular porque todavía no tienen experiencia bueno avance despacio ponga su espejo lateral de la derecha o de la izquierda con el espejo del carro que ya está estacionado a su lado y por ahí se puede guiar para que no se pase y no choque la defensa o las gomas con la rampa porque hay veces que los carros tan bajito y ahí podemos perder la defensa ves pero es una idea de cómo estacionarse a la derecha hay un error muy común en los principiantes cuando están aprendiendo a estacionarse a la derecha y es que se abren en último momento casi casi cuando ya están arriba del parqueo si usted se abre al carril contrario estando muy cerca el carro se le va a quedar inclinado y no va a poder hacer el corte a la derecha correctamente yo le sugiero que se abra al carril contrario aproximadamente a unos 50 pies para cuando usted llegue al punto donde pone su espejo con la línea blanca el carro esté a 90 grados del estacionamiento es muy importante no espere a último momento para abrirse hágalo más o menos a 50 pies de distancia del estacionamiento o sea me abro al carril contrario y camino por ahí unos 50 pies hasta que llegue y ponga mi espejo con la línea blanca ya estando en esa posición repito corto mi timón a la derecha y entro ojo con lo que le voy a decir señores no usen el acelerador para estacionar suelten el freno solamente y el carro por muy lento que se mueva siempre va a entrar al parqueo usted va a estar atento a lo que es el freno y el movimiento del timón para enderezar la rueda siempre se usa el freno para estacionarse nunca se usa el acelerador hay dudas en muchas personas sobre los estacionamientos que son inclinados bueno estos estacionamientos inclinados son mucho más fácil para estacionar en ello que los de 90 grados en lo que vimos ahora en las imágenes anteriores porque es mucho más fácil en este tipo de parqueo inclinado porque aquí cuando usted tiene un parqueo inclinado usted circula solamente en una sola vía o sea no viene nunca ningún carro de frente a usted y usted puede abrirse si me voy a estacionar a la derecha usted puede abrirse a la izquierda pegarse un poco a la izquierda y usar la misma técnica poner el espejo con la raya y entonces te paras cortas el timón a la derecha y aquí tienes que hacer lo mismo igual mirar por el espejo retrovisor para decir no viene el tráfico detrás de ti y hacer las maniobras que vimos en momentos anteriores como yo le indique pero los estacionamientos inclinados siempre son one way o sea circulan en una sola vía ustedes van a ver generalmente si el parqueo está bien pintado y bien arreglado una flecha blanca en el piso que indica que los carros circulan en una sola dirección y bueno si me voy a estacionar a la derecha me abro un poquito a la izquierda y si me voy a estacionar a la izquierda me abro un poquito a la derecha esto es bien fácil este tipo de estacionamiento inclinado eso no hace diferencia ninguna al contrario los estacionamiento inclinados son mucho más fácil para estacionar que los que están a 90 grados tendríamos que darle menos vuelta al timón y se nos va a ser mucho más fácil bueno esto es un vídeo corto espero que haya sido yo claro y algunas personas que tenían dudas sobre el parqueo a la derecha y el punto ciego con este vídeo yo le haya podido ayudar déjame sus comentarios si usted puede y te recomiendo que te suscribas al canal si quieres seguir recibiendo notificación cuando cada momento que el canal sube vídeos y si estás en el proceso de obtener tu licencia de conducir y aprender te recomiendo nos visite ahí tenemos mucho material que te puede ayudar para que estudie y para que te guíes a la hora de hacer tus prácticas fue un placer habló ronando para ustedes y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima